Hoy, 3 de agosto del 2022, el congresista de la República, el Dr. Waldemar Cerrón Rojas, cumpliendo con su labor de representación, se reunió con el equipo técnico de la Mesa Técnica de Salud para conocer la problemática respecto a los derechos laborales de los profesionales tecnólogos médicos organizados en el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social, SINATEMS. Siempre atento al llamado de nuestros profesionales de la salud.